Música Que salió con un amigo Por ahí ellos salieron y a un rato llegó alguien Llegaron alguna persona diciendo Mataron tu hermano Yo no lo creía porque yo Estaba conmigo del otro lado en una habitación Y yo fui a ver Ah pues de verdad que lo mataron ¿Eso fue donde? En Los Chiripos ¿A qué hora más o menos? Eran como las 10 casi las 11 ¿Qué dice la persona, el acompañante que nos acompañaba? ¿Cómo se llama esa persona? Domingo Antonio ¿El acompañante? Sí Ellos eran muy buenos amigos Sí, ellos eran muy buenos amigos Ellos siempre estaban juntos Compartiendo Entonces ¿Qué dice él? Él dice que ellos salieron juntos por ahí Como a pasar un momento Me divertirse Ok, a un lugar salieron ¿O qué? Algún negocio de eso, de bebida Salieron ellos Pero sobre la muerte ya ¿Qué dice él? No ha informado cómo pasó, quién lo hizo No ha informado nada Y entonces, ¿qué ustedes piensan que está pasando ahí? No sé, ahí Llegará el momento que dirán ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le piden ustedes a las autoridades ante este caso entonces? Que se haga justicia Que no quede impune ¿No tienen ustedes algún tipo de dudas, de sospechas de quién pudo hacerlo? No tengamos ninguna duda porque no le hubiéramos conocido personas contrarias ¿No tenían enemigos según ustedes? Que nosotros lo supiéramos ¿Qué hacía él? Él hacía trabajitos Salía por ahí Hacía cualquier trabajito Que le pusieran aceite Para ti como hermano ¿Cómo era él? ¿Qué decir de él? Algunas veces se ponía complicado Pero no siempre Y si no estaba Y que salía a tomar por ahí Él era Se comportaba bien ¿Complicado por qué? ¿En qué sentido? ¿Consumo de sustancia o qué? Que consumía bebida alcohólica Y se ponía rabioso